Lo que quieras, pero hayan... ¿Lo entiendes? Una carta su... Cuando tenía 11 años, me pasé todo el invierno preparando la función de teatro de Navidad. La noche antes estaba tan nervioso que no podía tomarme la... No puedo, estoy muy nervioso, por favor, papá. Tómate la sopa, mañana no vas al colegio. Papá, por favor, no puedo tomarme la sopa, papá, papá, por favor. ¿El colegio de San Agustín? Papá, papá, ya me la tomo. Acabé vomitando. La cama de mi cuarto y no me dejó salir hasta que terminó la representación. Pero ya está bien de charla. Que empiece la representación. ¿Cómo creas que voy a...? Pero ella sí. Ella va a vengar la muerte de su hijo. La comisaría. Y después en la calle, durante estos días, la ha estado siguiendo y tú ni te has enterado. La comisaría. La comisaría. ¡Ah!